Una mujer noble, valiosa, trabajadora, se sacrificó toda su vida por sus hijos. Esa que ustedes ven ahí. Pero Dios le pone un angelito al lado, dos. Doña Josefina, te voy a colar ya Agustín, te voy a colar. Y don Pedro Núñez. Prestigio de la televisión dominicana. No se puede escribir la historia de Televisa, de las ventas, Caribe Show, dueño de novela, junto a don Jackie Núñez, el rico, que tú sabes que me amó mucho porque siempre lo obedecí. Y me jalaba los moños. Don Pedro, qué placer y qué bueno verle al lado de la reina del merengue, Mili Quesada. Y eso está lleno ya el Teatro Nacional. Compre su boleto que va a caer gente afuera. Y yo no sé para qué es Mili que el Teatro Nacional, porque ahí acaba entregando. En Palacio, en los deportes, este pueblo te ama y te va a colonar, Mili Quesada. Te amo, don Pedro Núñez. Y yo a ti también, tú lo sabes. Aunque no nos vemos mucho, pero te amo. Porque tú eres un tipo noble, noble. Siempre trabajador, y eso tiene su valor. Pero lo vamos a hacer en el Teatro porque es un espectáculo muy especial que está produciendo José Antonio Rodríguez, con un equipo de profesionales, gente de Mojarmar Gómez, Antonio González, Iván Tejada. O sea, hay un equipo que tiene que dar como resultado una puesta en escena diferente a lo que hemos estado viendo últimamente. Así que vamos a ver, y óyeme, no importa si se gana o no se gana, lo importante es dejarle impronta de que se puede hacer un buen espectáculo con el arte popular. Teatro Nacional, luego Nueva York y United Palace, 30 conciertos en todo el país, Banco de Reserva, el pueblo corona la reina, 45 años de vida artística, porque el paletero, la ama de casa, el delivery, no puede ir al Jaragua. Entonces hábilmente, Samuel Pereira, Banco de Reserva, porque va acorde con la imagen de Mili, ¿cuántas sucursales en el país tiene Banco de Reserva? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántos pagan tarjeta? Entonces el Banco de Reserva le regala al pueblo, al que no puede al Jaragua o al J.C. y disfruta de la música de Mili Quesada. Te amo, Reina, gracias por venir. Gracias por recibirme, yo no podía quedarme fuera, dejarte fuera. ¡Más te vale! Te debo mi carrera, tú sabes, Pachá. Eres gran parte de mi historia. ¿No me incluiste en tu libro? ¡No! ¿Usted no me incluye en su libro? Sí, tú estás ahí. Tú sales como siete veces, tú sales más que yo. En búsqueda tuyo. Sí, tú estás ahí. Siete veces. Lo voy a comprar por algo. No, que no ha salido, sale el 25. Yo la he estado posponiendo, porque tú sabes que yo estaba en el gobierno pasado. Y como fui a una contienda, ni menos que ahora no he tenido que tomarme fotos con Samuel Pereira, con Yayo, porque me habían balanceado, tú sabes. Yo te veo en el canal de YouTube anunciando tu libro. Te veo, te escucho por el vacilón anunciando tu libro. Y te escucho, y veo esto por acá, por allá. Pero tú sabes que sí que te sigo, porque yo digo, ¿y cómo es que este hombre lo hace? Yo no sé cómo es que él lo hace. Mujeres, ¿cómo es que él lo hace? Él tiene una maniqueta por detrás. Cuando yo sea grande, yo creo que lo sea como tú. Bueno, la necesidad, tener la fe en Dios, la pasión que tú has tenido por más de 45 años, que te hace la diferencia a los demás. Don Johnny Ventura me dijo, la diferencia de Mili Quesada, Pachacito, es que Mili nunca ha tenido que llegar a recurrir a recursos morbosos. Mili lo que ha vendido toda su vida es calidad. Y la gente no es estúpida, Mili. Te ha comprado por 45 años porque no hay un artista de la connotación, del carisma. Juan Luis Guerra lo dijo cuando grabó contigo. Es que ella es carismática, ella es graciosa. A mí una vez me preguntaron, Ebelio Herrera, que tenía 5 millones abajo, con Tuesca. Y Ebelio Herrera en Nueva York me dice, loco. Digo yo, sácala de la baña de spa y mete la merengue. Se juntó con Fácil Romero, no funcionó. Y al final Ebelio Herrera, don Pedro, me dice, Josefina, que por qué Tuesca no se pega. Yo le dije, me quedé mirando hacia arriba y dije, me diste duro ahí, dime, loco. Y yo le dije, no tiene gracia. Ella es bonita. No tiene gracia. El panchando puede decir lo que tú quieras, pero el tipo tiene gracia porque viene de arriba. Mili tiene gracia. Pasan los años y viene un dembo, viene una balma, una lambada, viene una salsa. Y Mili ahí, porque tiene repertorio, tiene gracia. Ven, siéntate conmigo. Yo te vi, toda esta semana lo vi a él en Punta Cana. Brinca y salta y marotea. ¿Y cómo es? Yo quería decirte algo. Como yo picaba, Martín y yo, Emilio, don Rafael. Ay, yo picaba, por mí. El mejor promotor y Pedrito sabe de qué te habla. Un hermano, un hermano que lo lloré. Mira, esta jovencita, que cantaba, tenés que escucharme, papi, que yo te escucho a ti. Esta jovencita que cantaba, esta jovencita que cantaba un coro, una iglesia dirigida el coro por Manolo López, esta jovencita que le ha impregnado el merengue, calidad, sanidad, elocuencia y, sobre todo, capacidad. Esta joven, que ha desarrollado su carrera de una manera diáfana, íntegra y limpia, es la misma joven que yo escuché decir en una ocasión y me partí entre el alma que cuando Rafael muere, mi amigo Rafael Vázquez, mi hermano, te tocó ir a Moro Vehículo a sacar una licencia y ahí tú recordaste a Rafael cuando llegaba cansado y entendiste lo que él hacía. Yo te quiero a ti mucho porque, de verdad, tú eres un ejemplo de superación, una familia muy bonita, una mujer íntegra y te quiero más por la madre que ha sido con tus hijos, la buena hermana con tus hermanos y quiero decirte, Mili Quesada, que tú no te perteneces, tú le perteneces a la República Dominicana. Una vez que hicieron inventar y que la reina, oh, Gatañón, y ella misma solo quitó el nombre y yo no creo problema, la gente me quiere matar, la reina es Mili. ¿Quién? Marca país. Este país le debe mucho a esa dama. La dama, la dama. Estamos bien. Ah, no. O sea que no iba al aire hoy y que debía. Ay, bebé. Yo siempre bebo. No, no, no. Don Pedro, venga. Agárramelo ahí, Emilio Ángeles. Venga, don Pedrito. Usted sabe que don Pedro fue presentador del hecho de mediodía. Una vez que don Jackie y don Pedrito, una eminencia, José Francisco Aria. Venga, mesa, acompáñeme. Todo el equipo. Mili Quesada, Prestigio, todos los Estados Unidos, Maribel, Puerto Rico, Canadá, Europa, TV Quisqueya, en vivo, reina, siéntate aquí. Don Pedro, venga, como dice aquí. Vamos a hablar del espectáculo. Venga, reina, dame el micrófono, Emilio. Ubícate, Emilio. Gracias, Banco de Reservas, que es el banco de todos los dominiquenos. Banco de Reservas, un aporte al soporte de esta patria. Samuel Pereira aportando, Samuel Pereira ayudando. Banco de Reservas presente recientemente fui inaugurado en España, ahora va rumbo a Nueva York. Banco de Reservas presente con las bajas, los intereses más bajos. Banco de Reservas de tu, a tu. ¿Qué decir, Emilio Ángeles? De Yayo, Yayo, Yayo San Lobatón presente en aduana el 24, el 24, el 24. No, vas aquí primero, el control te mata, la gente identifica que el tipo está y te va con Yayo. Me lo ponga seguido, me lo ponen seguido. Ay, mire, grabó. Quedó como un papi. Decía yo que Yayo San Lobatón tiene el plan del 24 horas de despacho. Ha sido un fenómeno. Anteriormente, estas cargas duraban tres y cuatro meses. Gracias, Yayo San Lobatón, de tú a tú presente en el departamento de aduana y de qué manera. Emilio Ángeles, placer inmenso de compartir con esta reina que está en su trono que el sábado 17 de julio será un acontecimiento espectacular. Junio. Junio. En el Teatro Nacional. Bueno, ¿qué podemos decir de esta mujer? ¿Semana que viene ya? Una buena historia, una mujer comprometida, una mujer con exceso de carisma, una mujer que es figura emblemática, un ícono. Y simplemente la voy a presentar de una manera sencilla y elocuente. Una obra maestra, una obra maestra convertida en ser humano. ¡Mili Quesada! Me encanta tu atuendo, yo no sé. Sí, 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 sí. ¿Te gusta, te gusta? Pero me encanta, me encanta. No, lesbiano no. Me veo joven, atractivo y sexy. Actualizado. Estoy comible. Tu espejuelo me encanta. Estoy comible. Pedrito, habla con el Pachá. Se habló un momento algo también de carne y jor, los costos son muy elevados. Son elevados. Pero veo que hay una disposición de Mili, por ejemplo, lo que va a acontecer el 17 de junio en el Teatro Nacional será histórico porque Mili era de esas artistas que piensan en el público e invierte lo de ella y lo que no es de ella para que el público salga satisfecho. Y una demostración de esto, José Francisco, son 45 años de vida artística. Se forman unos pleitos entre José Mili, Pedrito y Tierra porque Mili dicen mal. Es que eso tiene que salir bien y lo que se vivió en Puerto Rico fue apoteósico, Reina. Es un soldado increíble. De verdad que estoy muy agradecida de Puerto Rico. Lo hicimos allá porque se tuvo que posponer, ¿verdad, Pedrito? Así fue la historia, que tuvimos que abrir este tour en Puerto Rico. Pero donde Dios manda, uno tiene que hacer lo agradecer. que algunos mexicanos me han como cuestionado. Cuando yo les dije que el hecho de comenzar en Puerto Rico en un venue que está ahora mismo en el más famoso del área del Caribe, el Coca-Cola Music Hall. El Coca-Cola Music Hall. 4 mil personas, los 4 mil asientos se llenaron y tuvieron que pedir permiso a los bomberos para darle cabida a 50 personas que habían venido del interior de la isla pensando que podían conseguir el boleto. Boletas. Y se le ha... Fue bonito. Sí. Lo aceptaron parado en el segundo nivel. Sí. Oye, Beto, entonces, ¿qué pasa? Mili, y esto, que no se sienta mal los mexicanos, tiene más arraigo en Puerto Rico que en su mismo país. No quiere decir que este país no la quiere. La quiere, la mira. Que no me quieren, Pedrito. No, no la quieren. Allá la idolatran. Ah, ok. Bueno, bueno. Ose, Brasil, es importante destacar. Le voy a decir algo. La señora Mili viene a reemplazar a lo más grande que ha dado este país. Casandra de Amirón, la faraona. Y ella debe ocupar ese título ahora mismo en este país, la faraona de nuestro pueblo. La reina del merengue, José Francisco Arias, está en el turno al bate, pero quiero fortalecer y si se quiere añadir a lo que dice don Pedro. Don Pedro quiso decirle en palabras llanas y hay gente que malinterpreta. Señores, los puertorriqueños por la época desde los ochentas, desde Tengo, volvió Juanita, todos sus éxitos, la guacherna, el negro, el borracho. Señores, Puerto Rico asume a Mili como que ella es de ellos. Entonces, eso no es malo. No, ahora aquí te aman. Sí. Te respetan y te admiran porque gran parte de tus 45 años, Mili no ha dejado un año de venir, es más. A tal punto que Mili Quesada tuvo que hacer una parte de la casa de Pedrito porque ya los hoteles no lo aguantaban, ya dejaban las habitaciones abiertas y ya se quedaban porque Mili es dominicana y te ama. De pura cepa. Y qué bueno que Puerto Rico te haya acogido. José Francisco, ahora entiendo la palabra. Yo no me atrevo a contradecir a Pedrito porque Pedrito es un hombre que ha estado con Mili en todas partes. Toda la vida, sí. Y entonces, el que... Contradígalo, no se apure, que el Pachata está aquí para defenderla. Es una dinámica de medición. A ver. Ahora, la adoran en República Dominicana. La adoran. Pero con pasión, con pasión. No, pero yo te aclaro en eso. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Yo le he dicho a Mili, Mili, tú eres institución, tú eres referente de la música popular dominicana, has hecho historia. Ha insuflado de alegría este país por años, de manera sistemática, en la temporada navideña, vuelve Juanita siempre. Totalmente. Se hace la fiesta, se ha hecho siempre. Y entonces, sí, yo voy a coincidir con mi amigo Frederic Martínez en el sentido de que el Teatro Nacional es corto. Se necesita, se necesita, se necesita. Y Caña Brava son los dos himnos de la República. Repite, ¿cómo es? Volvió Juanita y Caña Brava son dos himnos nacionales del pueblo dominicano. Yo quiero, yo quiero que eso masifique más, que no se quede ahí en ese Teatro Nacional. Amén. Yo te entiendo y te voy a decir algo. El hecho de que se va a montar este espectáculo con unas condiciones que solamente en el teatro se pueden hacer, lo que procede es que esto se convierta en un show manejable, un concierto con elementos de pantalla, de luces, de sonido, bailarines, o sea, que sea un espectáculo para poderlo llevar a cada provincia del país. Ojalá, porque es la única forma que ese gran público lo apoya. Yo te aseguro, en cada pueblo, en cada pueblo de República Dominicana quisieran ver. Públicamente, que yo no pego una con los artistas dominicanos. Que tú no pegas una. No, yo no pego una. Pero tú pegas conmigo, yo te amo, pachada. ¿Por qué 50 mil en el prestado para hacer la producción tú vas a volar de Rubi Pérez y hoy no quieres saber de mí? Yo no tengo suerte. ¿Cómo va a ser? No viene el programa, yo no tengo suerte para la gente. Pero bien, eso es otro caso. Don Pedro, ay, Dios mío. Este pueblo ama a Mili Quesada. Pero hay personas que en circunstancias de la vida llaman a las emisoras. Había gente que llama a las emisoras y pide discos. Sí. Lo ven en su celular en YouTube, ven los programas y disfrutan y van a saber que Mili triunfó en el Teatro Nacional. Pero ese público que te ha adorado, que te ha mimado, porque Mili, yo lo decía, Don Johnny Ventura fue el popular, pero Fernando Villalón ha sido mimado. Sí. No quiero que confundan, no hay un artista más grande que va a este país que Don Johnny Ventura. Cuidadito. Pero Fernando Acito es mimado. Un grupo de viejas cuando lo metían presos comenzaban a dar gritos. Entonces con Mili pasa una particularidad. Lo que tú has hecho en la música, Mili, Mili insiste a veces que tengo un tema nuevo, Pachacito. No jodas con Maita de que estemos, ¿para qué? Pero no, Pachacito, que hay que estar vigente. Pero para qué, Mili, tú no necesitas grabar más. Reinventa. Ganadora de Grammy, premio Lo Nuestro, presentadora, artista, noble. ¿Alguna vez, Mili, que se ha detado en un conflicto? ¿Alguna vez alguien ha tenido los tupeces? Porque le han tirado unos tirones para ver si pegan porque la mujer ha durado toda una vida soltera. Yo loco, voy a darle un palo con un pueblo que tengo una hermana, no puedo, no puedo. Don Pedrito, tiene que certificarlo. El país necesita ver a Mili en San Cristóbal, en Jarabacoa, en La Vega, en Santiago. ¿En Dajabón? En Dajabón, en San Juan de la Maguana, en Seibo, hasta Mayor Capel porque el pueblo la ama. La Romana. Y un tour bonito de 45 años de vida artística. Lo único que le voy a pedir, Josefina, que la idea es mía. No me dejen fuera de los 30 conciertos. El presentador, el presentador. ¡Mi cuarto, coño! El presentador serías tú. ¿Cuántas provincias tienen en otros países? 32, 32, 32. ¿No podríamos hacer eso? Mira, te tomo la palabra. Y 33 con Nueva York. Te tomo la palabra. El hecho de que, mi mayor deseo es que esto y de ella también, que esto le pueda llegar al gran público. Fíjate que yo cuando voy a Puerto Rico, que a veces voy a acompañar cuando se presenten patronales, a mí me da, ¿qué te digo? Envidia. Celos. Envidia propia y ajena. ¿Por qué? Porque digo, esa plataforma que hay, allá no hay un grupo que no toque toda la semana, porque hay patronales por donde quiera. En todas las provincias. Y llevan artistas de salsa, de grama, urbano, Internacionales. Y tú te puedes encontrar en cualquier de esas patronales, con el dita Nazario, y el dita Monge. Estuvo acá. Es algo que realmente es valorable. Entonces, yo, mire, le digo al gobierno de turno, debe hacer algo con las patronales, convertirlas en, no solamente en fiesta, aunque esto es importantísimo, sino en un evento social, de ayuda social, inclusiva. ¿Quién? Pero bueno, vamos a ver. Mili. ¿Usted se imagina a Mili Quesada, nuestra reina del merengue, recorriendo todo el país, y que el país pueda disfrutar cada uno de esos temas que hemos tarareado? Mili Quesada, la reina del merengue, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué entiende que le falta a cada uno de los dominicanos, porque no ha dado tanto a través de la historia? Wow, esa es una buena pregunta. No sé, yo siento que el compromiso que tengo en este tiempo es de darle la mano a esos talentos que vienen subiendo, talentos como mis ganadores, Adriana y Johan, que ganaron en el certamen de Boys, una plataforma que puso de manifiesto los talentos que hay aquí, porque esta es la cuna del merengue. Así es. Esta es la cuna del merengue. A seguir dando hacia adelante y pasando esta batuta que me ha dado tanta honra, de verdad, que estoy súper agradecida del Dios, de la vida y de mi país por permitirme vivir en una diáspora que tan como tú estamos tratando de salir adelante y de ser buenos dominicanos para que los dominicanos se sientan orgullosos de su nacionalidad. No esperaba más de la reina del merengue porque conocemos esa parte humana. Hay que destacar que nos estamos mirando en el alto de Manhattan ahora mismo, en el Bronx, en Queens, en Florida, de la mano de todos los sistemas de cable TV, que comanda Direct TV, Concast, Dish, AT&T, Horizon, Tagone, Calvisión. En un año nos va a quedar un cable en Nueva York. Se han inventado una vaina que le llaman Fire, que tú pagas 100 dólares al año y te salen todos los canales. Estamos conectados en YouTube, me dice Capel que tenemos 32 mil personas, a la 1 y 52, vamos bien, a veces 60, 75, conectados en YouTube. Tenemos premios más adelante de neveras, estufas, lavadoras, televisores, plasma, Milly Quesada nos honra con su presencia sábado 17 de junio, Teatro La Fiesta, del Hotel, no, del Teatro Nacional. Será histórico, la reina, grandes sorpresas, artistas invitados, Milly Quesada, Tur Viva La Reina, 45 años de vida artística. Así es, durante 45 años esta mujer ha llevado alegría, talento, derroche a la sociedad dominicana. Cero escándalo durante su trayecto. ¿Cómo lo ha logrado, Milly? Bueno, con el compromiso, con cada premiación, con cada distinción, con cada oportunidad que como ahora mismo estamos aquí, plataforma que nos permite llegar hasta los hogares de mucha gente, a nivel nacional e internacional, comprometernos con la calidad, con la integridad, con la dominicanidad. Porque los artistas que vienen surgiendo y que vienen subiendo es lo que yo necesito que sientan cada vez más. Ese peso de responsabilidad, de que la juventud que viene detrás nuestro, vienen creándose imágenes y pensando en nosotros como ejemplo. Yo, el compromiso que tengo con cada premiación y con cada distinción es que quiero hacerlo cada vez mejor para que la juventud que viene subiendo, no solamente los que quieran incursionar en la música, sino los ciudadanos que quieran incursionar en la política, en cualquier carrera de esta vida, de esto que se llama vida, que siempre recuerden que están siendo vistos por la juventud, que seamos ejemplos, que seamos un referente de calidad, de integridad y de responsabilidad a nuestra nacionalidad. ¡Bravo! ¡Qué honor! ¡Qué honor para toda la producción de Pegate y Gana con el Pachá! ¡Qué privilegio es tener con nosotros a la única reina que ha permanecido en su trono 45 años de carrera! Se escucha y se dice rápido, pero uno de tus secretos, Mili Quesada, es que te actualiza Viva la Reina Tours, ¿podrías tú darnos algunas pinceladas de algunos artistas internacionales, urbanos, que seguramente te van a acompañar? Sí, una estrella. ¿Se apagó el micrófono? ¡Hasta se apagó el micrófono! ¡Fue el micrófono! No te puedo dar detalles de quiénes están. Bueno, te puedo decir que mis ganadores, tanto Adriana Gerín como Johan, los de Voice Dominicana, van a estar en el show porque yo quería celebrar con ellos y demostrarle al país que de la única manera y a los artistas que he establecido, ¿verdad? Que de la única manera que podemos seguir sosteniendo esta industria que se llama música popular dominicana es dándole un espaldarazo a nuestros talentos los dominicanos para que allá afuera sepan que nosotros valemos. Emilio, no puede faltar a Emilio. No, a Emilio le hacía señal porque Emilio está loco para hablar, yo tengo que aguantarlo. Sí, Emilio. Reina Bella, le hago un llamado público y lo hago con derecho porque yo me siento ser parte de esa familia. Andy Ventura, yo no sé si tú tienes baile esa noche, pero trata de llevarlo un chino para arriba porque tú tienes que estar ahí. Ya que Papa Ventura no está ahí, no se puede escribir la historia de Emilio y Quesada sin Johnny Ventura. Entonces, desafortunadamente, lamentablemente que Papa se nos fue, Andy Ventura, te tocó el turno al bate a ti. Esa alianza del caballo y la reina era tan fuerte que yo hice durante, yo creo que el evento de Navidad más exitoso, creo que, fin de año por adelantado. Que fue muy bien, Pedro. Mérate. ¿Sí? Para eso lo hacía. Miren, óyeme, teníamos eso y yo ni Ventura, bueno, hubo dos o tres años que creo que en dos ocasiones estaba en el conjunto y que ella Johnny, una vez Fernando, una vez Toño, pero siempre estaba Johnny Ventura. Y cuando él se murió, yo le dije a mí, mira, me llamó a Valenzuela, que quiere juntarse conmigo para que hagamos, sigamos como esa costumbre. Digo yo, porque la gente llamaba, preguntaba que iba, pero vamos a poner el nombre porque es, ese nombre de fin de año por adelantado, murió con el caballo. Lo enterré ahí mismo el nombre. En honor que tiene Ventura de un perro. Claro, de aquí para adelante ya se llama La Parranda, lo que sea, pero ya no. 45 años de vida artística y que no esté el negro Sergio Vargas, Fernando Villalona y Die Herrera. El merengue debe estar ahí esa noche diciéndole mil y gracias. No, si van todos se va a acabar a las 3 de la mañana. ¡A que se acabe a las 5! Mil, te amamos, estamos muy orgullosos de ti. Te vi en el show de mediodía donde mi hermano Iván te la comiste cantando con esta jovencita. Te vi en Arte y Medio que por cierto vi la jovencita en Cascana y le dije lo hiciste muy bien, la dejaste hablar porque el problema de los entrevistadores de este negocio que entrevista a un artista y ellos terminan la pregunta y ellos quieren responder déjenla hablar, déjenla hablar. Oye, a ver quién habla. No, porque se ha vendido una percepción. Sí, la gente dice que yo no dejo hablar nadie pero este es el único programa que hay 26 coanimadores porque con el respeto don Freddy duró 30 años con el otro de la semana y nunca tuvo una coanimadora. Ahora, don Jackie sí, siempre tenía muchachito al lado. Entonces, en conclusión, Emilio Ángeles, no hay forma. Se va a reventar el 17 de junio en la sala principal del Teatro Nacional. Compré su boleto porque después no estén cogiendo sofoques y que ya no hués para ti, que ya no faltan, que espérate, se está acabando porque no hay una vaina más sagrada que un dominicano dejando todo para última hora. Es que todos los dominicanos somos así especiales, Emilio. Mira, Pachá, mi letra de especial que le voy a recordar algo. En un momento de su pausa como artista se graduó de comunicación y reportaba para el show el mediodía. Y me recuerdo que le hiciste una entrevista a un niño que trajo una película en Gloria a un dominicanito. ¿Te recuerdas? Sí. Los 80. Entonces, eso es tener dedicación, reinventarse, y una pregunta que te quiero hacer hace tiempo, tanto públicamente como en aspecto privado. ¡Cuidado! Tú sabes, no, no, tú sabes que yo quisiera conocer si vive a la compositora de La Guaxiela y de Juanita. Murmurió. Esa señora yo siempre quise conocerla, quise conocerla porque creó un himno musical que nos da alegría todos los años. Yo cuando, yo soy loco como si pasaba por navideño, cuando yo a la Juanita yo me pongo loco. Entonces, ella murió. Murió, murió. Está en una fiesta en el cielo allá con Johnny Benfica. Pero ella supo la connotación de su canción con el país, llegó a disfrutar eso. Totalmente, y amó a Rafaelito por su arreglo musical. Yo te voy a decir algo, yo una vez, porque uno se... Esto no se acaba ahora, señores. Mira, mira, uno, óyeme bien, uno se cansa, hasta la belleza cansa. Óyeme, y yo una vez en Puerto Rico, en una patronal, le hago, siempre yo siempre le hago el resultado a Mili, pero ella lo toca como ella quiere, lo cambia. Entonces, pero óyeme bien, en ese momento yo hablé así, y entonces ella ve que dice, pero tú no tuviste a Juanita, date quieta, vamos, vamos a ver si nos salvamos de Juanita, que es un día. Hago diez minutos. Está bueno. No, no se puede. No se puede. Ni Juanita, ni la guacherna, que también es de la autoría de este. Oye, ella escribió primero la guacherna, y luego Juanita, porque tú no le dices. ¿Se la comiste de nuevo? Hombres de carnaval. Usted me permite añadirle a eso, ¿usted sabe quién fue la reglista y le volvió a Juanita? Que Dios lo tenga en gloria, mi hermano Rafaelito Quesada. Y un aplauso, un aplauso, Rafaelito Quesada, que le hicimos un programa y no sabía Mili que Rafaelito era la reglista, devolvió a Juanita. Y un día, en una conversación en color visión con pareja, en el camerino, yo llegué y escuché hablándolo y Will decía, como yo le digo Will a Will Fried, yo algún día quiero saber cómo él lo hizo. Es que yo no lo entiendo. Él arranca con un mambo que era para el medio del disco y él arrancó adelante. Ustedes, yo no lo estoy entendiendo. Will Friedo Vargas, que es un ícono de este país. No, 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 a Will Friedo. Hay que respetar a Will Friedo Vargas. Cuidado con Will, el king del merengue creativo. Mírame, Will Friedo Vargas, es que nosotros hemos sido malos y como la... Mili Quesada, Will Friedo Vargas, o sea, nosotros tenemos que proteger a nuestros artistas como lo hacen en Puerto Rico, a Chicho Bellagueto, a los cuerdas. En México, Venezuela. En México, Venezuela. Y ya cuando pasan de la cuarenta y nos dan pegados, nosotros decimos que estamos viejos, que ahora es Roche, que es bueno que venga una nueva generación, el Alfa, el Buloba, el Roche. Pero artistas de esa dimensión tenemos que protegerlo, cuidarlo y valorarlo. Y yo te voy a hacer feliz y voy a cerrar esto, ven, que esto es entre tú y yo. Esto es entre tú y yo. Mira, yo sé que tú sufriste mucho, dame aquí. Y a veces uno comete muchos errores en la vida y él es raro de humano. Y yo quiero pedirte perdón y que tú seas el canal y que tú le de un abrazo. Yo lo vi y él me vio en puta cana y chocamos miradas y yo viré y él también. Yo quiero decirle a Tony Andrade que somos dominicanos y que Mili sufrió mucho esto. No lo haga por mí, vete de eso. Hazlo por ella. Vamos a abrazarnos, la vida toda pasa y la queda. Tú me diste y yo te diste. Dame empate, te vamos pasando la vida enemigo. Cuando yo te vea la próxima vez, aunque tú me rechazas, como pasó con David Hortense en Santiago, que yo fui y lo abracé. Tony Andrade, ¿qué no beneficia más a ti a mí? ¿Ser enemigo o ser amigo? Soy yo que estoy dando el paso, ¿eh? Es más, yo me estoy plagoseando de tu amistad yo, porque yo fallé. Y delante de Mili que sufrió mucho esto, yo te pido perdón, Tony Andrade. Y no es cuestión de ser un enemigo, es cuestión de ser dominicano. Somos dominicanos. Yo sé que Tony Andrade sabe de eso y lo va a hacer. Carmona, estaba nervioso en puta cara, porque tú sabes que no vamos a chocar. Fue como Manny Cruz que fue a la mega y nos abrazaron y yo le dije, ¡ladrón! Sí, pero pues ya que yo no y yo y hablamos y Manny Cruz que tenían previsto venir aquí, pero no vino porque la Manny y de esos eventos que hicieron en el COVID. Un chingo. Bueno, yo le dije, ladrón. Un chingo. Y la mamá se disgustó y le mandaron los videos. Bien, hablamos la mega y yo sentí que había una vainita. Pa' lo topamos en la alfombra de los premios G. Ahora. Nos vamos a topar muy a menudo, es mejor que seamos amigos. Vamos a salir los Manny Cruz. ¿Qué el pedo? Oye, el pedo. David Ortino, voy en Santiago. Manny, nos vamos a ganar. Porque hay que pelear unidos somos más. Reina, cantate en el chino de mediodía. El presidente de la idea de aquí es encantar. Don Pedro, te amo. Permíteme dar un abrazo a la verdadera manager de Manny Cruz. Vidal Seleño y J. Peña dicen, no hay problema, Pedrito de nosotros, no dejame negociar con Josefina. Don Pedro, no se sienta mal, tranquilo. No, te amo, Josefina. Y mi amigo Agustín de la Cruz. ¿Dónde está Agustín? Ven, dame un abrazo a Agustín. Peligroso, periodista de fuste, pero ama a esta familia y se ha matado por ella. Te amo, Agustín. Te amo, Josefina. Hay un reconocimiento, hay una estrella por siempre. No le den a Milly que tiene como siete reconocimientos, pégate en la cuerpa a Echar. Eso lo hace a Josefina para que lo tenga de recuerdo.